Aquí estamos todos tomando cafecito. Guys, say hi. Hi. Bueno, iniciamos nuestro recorrido aquí en Colombia con nuestros amigos canadienses en estas hermosas montañas y les vamos a mostrar todas las cosas que vamos a recorrer hoy. Así es, les vamos a estar mostrando reacciones, comidas, bueno, lugares. Entonces, síganos para que lleguemos y miremos todos los lugares tan bonitos que tiene nuestro hermoso país. Esta aventura realmente inició el día anterior. Cuando nos preparábamos para subirnos a una lancha que nos llevaría al Cabo San Juan en el Parque Tairón. Un lugar protegido y lleno de playas y naturaleza completamente alucinante. Antes de salir notamos que el mar estaba un poco movido. Sin embargo, al montarnos íbamos tranquilos y felices porque veíamos que el resto de pasajeros estaban también bastante tranquilos en la lancha. Pero tan solo unos minutos después, el bote empezó a moverse de una forma exagerada y nos dijeron que debíamos guardar las cámaras. Esto, afortunadamente, porque lo que venía era bastante fuerte. De un momento a otro el mar y las olas cambiaron de color y esas empezaron a ser más altas que el bote. Las veíamos de lado a lado y saltábamos como locos. Ya no podíamos tenernos. Y el capitán nos miró y nos dijo, ténganse duro porque el que se caiga puede morir. Todas esas luces. Luego de un gran susto y de que el recorrido de 40 minutos se demorara dos horas por el mal clima, logramos llegar sanos y salvos al Parque Nacional Tayrona, uno de los lugares más hermosos de todo Colombia. Para serles muy sinceros, al principio todos estábamos bastante nerviosos y mareados. Nuestra amiga Kate, que se ve en la cámara, dijo que ella jamás se volvería a montar en ese bote. Y teníamos que ver cómo la convencíamos después. Pero al poco tiempo mejoró el clima y después de tomarnos unos buenos aguardientes y unas cuantas cervezas, ya pudimos volver a divertir. Pues, estamos aquí en el Parque Tayrona y ellos encantan la lancha a llegar aquí y no pasa nada con las olas, todo fue tranquilo, dejando de la nalga, es como un mensaje de la nalga, ¿sabes? Tal cual lo dijo Peter, ya nadie tenía problema con la lancha, estuvimos muy bien, solo fue como un masajito para las nalgas. Ahí nos pedimos todos unas almoharras fritas, un plato típico colombiano que se debe comer en la playa. ¡Qué sabroso! ¡Muy bien! ¿Tú tenés 27 bears? ¡Venga! ¡Aúdame! Pues, parce, si no estás aquí en el Parque Tayrona, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¡No te preocupes, man! No, no te preocupes. Luego de unas horas en la playa pudimos regresar y realmente el mar estaba mucho más tranquilo. Pudimos disfrutar la vista, los acantilados, las montañas y toda la belleza del Parque Tayrona desde el mar. Este parque es enorme y solamente nosotros estuvimos en una de sus múltiples playas. Brandon y yo estábamos felices y muertos de la risa porque el recorrido estaba bastante tranquilo respecto a lo que había sido en la mañana. Sin embargo, al lado se nos sentaron dos personas que habían entrado al Parque Nacional por tierra, un recorrido de cuatro horas, y que en la tarde decidieron regresarse en el bote. O sea, que no habían experimentado realmente lo que habíamos vivido nosotros en la mañana. Amiga, ¿cómo te llamas y de dónde eres? Liliana y Quilena. Amigo, ¿cómo va la lancha? Mamá, madre. ¿De dónde eres? De México, de la Nueva. Este recorrido hasta Santa Marta sí duró 40 minutos, que es el tiempo que debía haber demorado el primero. Al llegar a la ciudad, exploramos y caminamos un poco, y nos preparamos para la aventura con la que comenzó este video. Esta aventura inició en tierra. Nos dirigimos a un pueblo que se llama Minca, que queda a tan solo 30 minutos de Santa Marta. Para eso tomamos carretera y empezamos a subir montaña, porque para quienes no lo saben, Santa Marta es una ciudad costera, la más antigua de Colombia, pero se encuentra rodeada de montañas. Por esto, a tan pocos minutos, con solo empezar a subir las montañas, se cambia por completo de clima y de vegetación. En su punto más alto, incluso a los 5.700 metros, se encuentra nieve. Pero bueno, hasta allá no íbamos a llegar hoy, íbamos solamente para Minca. Bueno, estamos aquí en Minca, qué pueblito tan maravilloso, tan lindo. Nos subimos en un jeep, entonces fue un poquito más movida la subida, habían un montón de curvas, pero bueno, la vista espectacular. Ya llegamos acá, nos recibieron con un cafecito, obviamente, porque esta región es reconocida por su café. Entonces, miren, aquí estamos todos tomando cafecito. Guys, say hi. Hi. Ya se tomaron su cafecito y bueno, hoy nos tienen un plan armado, vamos a ir a algunas cascadas, luego nos van a dar a probar muchas otras cosas, entonces les vamos a ir mostrando todo lo que hacemos durante el recorrido. Aquí está Pedrito tomando fotos, ya se fue. Les vamos a mostrar todo el recorrido y acompáñenos en esta aventura porque en verdad está espectacular. Entonces continuamos con nuestro recorrido y empezamos a entrar a carretera destapada, el único tipo de vías que encontraremos de aquí en adelante. Para subir a la montaña son vías estrechas, con vistas impresionantes y llenas de naturaleza. Pocos asentamientos, nada de civilización y nuestro guía Camilo estará a punto de contarnos una primera sorpresa. Ahora vamos al oído del mundo, lugar ancestral de los indígenas de Arhuacos para hacer rituales de pagamento a la naturaleza. Bueno, esta es nuestra siguiente parada y es un lugar que se llama el oído del mundo. Básicamente es un lugar en donde las comunidades indígenas vienen para hacer rituales de agradecimiento a la naturaleza. Entonces aquí vamos a bajar a un río pequeño que está aquí pasando y que Camilo, nuestro guía, nos explique qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, esto que los chicos están haciendo ahí, se están untando de barro. Es parte de un ritual indígena que hace aquí en este lugar para eliminar malas energías y para sentirse en mayor contacto con las naturales. O sea, que así se conectan más con la naturaleza. Entonces por eso los indígenas hacen eso. Ahora nosotros también vamos a tomar un poco de barro y vamos a hacer lo mismo para hacer una... para eliminar malas energías. Entonces, bueno, nos descambiamos, vamos entrando. Bueno, aquí vamos a echarnos la greda así sobre la piel. La greda como contaba el guía es para poder... Esta greda se echa sobre la piel y es para limpiar las malas energías. Este es un ritual indígena. Federico, ¿cómo te sientes? Bien. Bien. Sí, ya, claro. Esta va a... Como sé, apoyar todo lo que... La mala energía que tienes y... Y los dolores del sol. Y bueno, no sabemos si fue la greda o el baño en la cascada, pero quedamos listos y de buen humor para seguir con el recorrido. Bueno, Camilo, ¿para dónde es que vamos ahorita entonces? Bueno, ahora vamos a las cascadas de Marinka. Marinka es el nombre de Marinka. Y se lo pusieron por un... Por el que se da el nombre de un cacique indígena de esta región. Pero no que acá son para que los cantadores ya lo van a ver, no se lo pierdan. Listo, entonces vamos para Marinka. ¡Vamos! Bueno, ya llegamos aquí a Marinka. Vean estas hamacas tan espectaculares. Allá están María y Brandon. Y por allá están las cascadas. Pedrito. Entonces vamos a explorar toda esta zona que en verdad está increíble. Y les vamos a mostrar un poquito más. De verdad está impresionante. Ahí está Juanfe haciendo cosas de Tarzán. Juanfe, no te metas por allá. Y bueno, vamos a seguir. Miren por favor esta vista tan divina. Este lugar queda a solo 3.6 kilómetros del pueblo de Minka. Se puede llegar en carro. Puedes tomar también motos, que son taxis. O se puede caminar. Incluso encontramos muchos extranjeros caminando hacia allá. Las cascadas son sencillamente fascinantes. Eso sí, el agua es bien frío. Así que pasamos y pasamos en una montaña hermosa para llegar a este increíble agua. Y estamos teniendo mucho divertido. El agua fue un poco caliente, pero no podemos creer cómo hermosos son las situaciones. Las personas son tan amigas. Nuestro guía de tour es increíble. Y estamos teniendo el mejor momento en Minka. Tuvimos una copia increíble esta mañana. Y ahora estamos explorando las cajas de agua. Y estamos teniendo el mejor momento. La naturaleza y vegetación de esta zona es hermosa. Nosotros incluso nos llevamos una sorpresa. Porque no sabíamos que en esta zona del país se producía café. Aparentemente un café de alta calidad. Diferente al del eje cafetero. Una región que iremos más adelante. Pero bueno, por ahora les mostramos un poquito más de esta belleza del lugar. ¿Quieres ir abajo? ¿Estás abajo? No, pero no sé si querías ir. Este lugar es un sueño definitivamente. Qué belleza. La naturaleza. Las cascadas. Bueno, eso también es parte de la naturaleza. Pero bueno, todo está muy chévere. Hemos pasado muy, muy rico. Y muy, muy recomendado para todas las personas que vengan a Santa Marta. Venir y visitar Minka y Marinka. Sí, Minka y Marinka. Así es como se llaman. Porque en verdad estamos pasando súper, súper rico. Luego de tanto nadar y caminar, nos dio hambre. Por lo que nuestro guía nos llevó para que tuviéramos un almuerzo típico de la región. Vamos por Almuercito. Almuercito. Ahí va Juanfe y Camilo. Cuando de repente empezamos a ver a Santa Marta desde lejos. Y nos dimos cuenta de lo lejos que habíamos llegado hasta el momento. Esto que se ve aquí de este lado. En este lado, el lado izquierdo. Este es el robo. Este equipo está en Santa Marta. Allá se ve el morro. Habla. Allá se ve el morro. Es difícil de obtener el aire, ¿verdad? No, no, pues ya empieza lo que es el Parque Tayrona. Es una montaña que empieza desde... Esa es el maná, allá abajo, ¿no? Sí, claro. Es el maná. 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 Oh, wow. You can even see where you guys were over there. This is the minca, ¿sí lo ven? Sí. It's like hidden in the minca. This is the minca. It's the minca. Oh. That's what you can see. No. No. In this small house, which was also a restaurant, they were able to get us a lot of good. In the wood stove, they made us a soup that was of papas, potatoes and vegetables. Something very typical in Colombia. The soup is absolutely delicious. And the hot sauce is the cherry on pot. Y después de la sopa, siempre viene el seco, que era pollo, ensalada y arroz. Algo que nos gustó mucho de este lugar, además de la excelente comida, fue que nos permitió ver cómo vivían los locales. Gente que sin muchos lujos, tiene muy bien organizadas sus casas y tiene gran amor por lo que los rodea. Luego de tan solo unos minutos en carro, llegamos a nuestro destino final. Este es el Hostal de Sierra Minca. Un hostal que está ubicado en la cima de la montaña y que es uno de los mayores atractivos turísticos, pero que realmente no tantos turistas conocen. Nos encontramos con muy pocas personas locales, realmente la gran mayoría son extranjeros. Es triste que nosotros los colombianos conozcamos tan poquito de nuestro país. Y no puedo generalizar, pero realmente no es de las cosas que uno oye cuando va a visitar la Sierra Nevada. Este lugar es alucinante. Sencillamente, ¿saben qué? Vengan y les muestro un poquito. ¿Qué es el Hostal? Este hostal tiene todas las opciones para las personas que lo quieran visitar. Tiene cuartos compartidos, que normalmente buscan los extranjeros que vienen mochileando. También hay cuartos privados y hay cabañas privadas sobre la montaña. Pero como pueden ver, la vista es el mayor atractivo del lugar. Está lleno de columpios, de camas colgantes, de hamacas en las que uno puede colgarse y estar todo el tiempo viendo la montaña. Y realmente tiene muchas actividades para hacer. Vengan y les muestro un poquito más del lugar. El paraíso, muchachos. Esto es el paraíso. Hemos llegado al paraíso. Bueno, damos por terminado este día de hoy. Hoy definitivamente la pasamos espectacular con la compañía de nuestro guía. Recomendadísimo para todas las personas que lo quieran hacer. No solamente las personas que estén en Colombia, sino las personas de todas partes del mundo. La verdad es que vimos demasiados extranjeros en este viaje. Comenten qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que más les sorprendió. Si vendrían, si ya han visitado este lugar. Y nos vemos en un próximo video. Colombia es bella.